Yo no quiero sentir tus besos Tu cariño y tu regreso Yo me vuelvo loca, loca sin tu amor Ya no paro aquí, no, no No tengo forma de vivir Sin tus caras de gris a mi corazón Cuando me despierto No me lo sé, como te extraño Quiero que llegues a tu amor Con tu devoción Cuando me despierto Solo la noche, como te extraño Quiero que llegues a tu amor Con tu devoción Quiero que llegues a tu amor Yo no quiero sentir tus besos Tu cariño y tu regreso Yo me vuelvo loca, loca sin tu amor Ya no paro aquí, no, no No tengo forma de vivir Sin tus caras de gris a mi corazón Cuando me despierto Solo la noche, como te extraño Quiero que llegues a tu amor Quiero que llegues a tu amor Un amor, se siente y que se va Dos amores, difícil de andar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, iluminame Como el sol helaré para los dos Que no se pueda hacer mejor, amor Como el sol helaré para los dos Que no se pueda hacer mejor Mi amor se siente intenso Dos amores, difícil de hablar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, iluminame Mira en sus ojos que no los puedes sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos y lo que puedo sentir Dímelo a mí Mi amor se siente intenso Dos amores, difícil de hablar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, iluminame Como el sol helaré para los dos Que no se pueda hacer mejor, amor Como el sol helaré para los dos Que no se pueda hacer mejor El amor se siente intenso Dos amores, difícil de hablar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, iluminame Tres amores, ya no puedo ni respirar Tres amores, difícil de hablar